La situación económica generada por la condición actual que estamos viviendo en todo el mundo detuvo muchísimos proyectos de teatro, televisión y música, por esta razón los artistas están pasando por una situación financieramente hablando muy complicada y ahora le tocó a la comediante, Lorena de la Garza, mejor conocida como Nakasia. Apenas Lorena se encontraba muy ilusionada por el proyecto, que es un remake del famoso programa de televisión El Dr. Cándido Pérez, pero ahora se informa que después de que el programa tuvo unos muy, muy malos niveles de rating, Televisa tomó la decisión de cancelarlo con apenas dos emisiones. Actualmente Lorena de la Garza tiene una situación económica bastante difícil. Nakasia, la eterna compañera de Consuelo Duval, tiene literalmente años que no figuraba en un programa de televisión. Ante el inicio del Dr. Cándido Pérez en Televisa, ella publicó un mensaje donde se notaba la emoción que tenía. En este Lorena de la Garza escribió, Hoy esta hermosa familia inicia una nueva historia. Ponemos todo el amor con la única intención de sacarte muchas sonrisas. Gracias Producción Pop, Jorge Ortiz de Pinedo, por este hermoso regalo. Gracias Cándido Pérez por permitirnos formar parte de esta historia. Lorena acompañó este mensaje con una fotografía del elenco, sin imaginar que tal vez sería la última fotografía de este show. Aparentemente se dice que este programa de Televisa fue cancelado, debido al muy bajo rating que reportó en sus primeras emisiones. Mágicamente se fue del horario en el que estaba, y aunque a la fecha no se ha informado el destino que tendrá el programa. Ante los recientes escándalos del actor Arad de la Torre, se dice que definitivamente el programa no va a continuar. Los contratiempos económicos tienen con el agua al cuello a Lorena de la Garza. Ella incluso tuvo que poner en venta su casa, pues tristemente la situación actual le ha pasado factura. La falta de proyectos y oportunidades laborales han hecho que nos demos cuenta que el área del entretenimiento ha sido el rubro menos favorecido. En el programa de Juan José Origel, con permiso, el conductor fue enfático en decir que Lorena de la Garza está tan pero tan triste, que hasta está pensando en decir adiós definitivamente a su carrera. Parece ser que ella definitivamente no puede con la tristeza, no solamente de no encontrar trabajo, sino que su más reciente proyecto, con tan solo dos emisiones ya esté cancelado. Con sus propias palabras en esa emisión, Juan José Origel aseguró, parece ser que el programa del doctor Cándido Pérez sale del aire. Fíjate que apenas tiene dos programas y ya va a salir. Pero lo que sí se me hace más triste es que mi querida Lorena de la Garza, con esto de la situación actual que hemos estado pasando, que no hemos trabajado, nomás te digo que está tan triste que va a vender su casa. La está vendiendo porque ya no tiene dinero. Con el dinerito está buscando a ver a qué lugar de provincia se va a vivir. Lorenita, espérate tantito. A lo mejor más adelante puede salir algo bueno. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.